Los quiero invitar con alegría y con ansiedad a que se inscriban en los registros electorales. La ley de inscripción automática y votos voluntarios es muy difícil que se apruebe. Por tanto, los desafío a no dejarnos todos caer por la inercia o caer finalmente en la tentación de pensar que otros podrán hacer lo mejor que por nosotros mismos. No. Los invito a inscribirse ya en los registros electorales y hacer un pequeño esfuerzo. Es un esfuerzo que no es monetario, es simplemente un esfuerzo de tiempo que significa ir al registro electoral, a los servicios electorales en distintas regiones del país e increíble. Así que los espero en diciembre del 2009. El voto es secreto, pero los esperamos con ansiedad, al menos con su voto.